Buenas tardes, buenas tardes a todos. Esperemos que la música no nos interrumpa mucho porque sí se escucha bastante fuerte aquí. Bueno, bienvenidos a la cuarta clase de su curso Revoluciona tus clases en didáctica con H5P. Aquí tenemos, esta es nuestra cuarta sesión. Bueno, martes 19 de septiembre. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar. Voy a quitar aquí la transcript. Vamos a ver. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, voy a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer el día de hoy es enumerar nuestros productos que ya llevamos terminados para que ustedes sepan lo que han entregado, lo que les falta, lo que, cómo van. El primer ejercicio fue el de Image Hotspots. Entonces, quiero que vayan al área de trabajo, por favor, y ubiquen su ejercicio de Image Hotspots. Hotspots, por ejemplo, es este. ¿Recuerda? Que le dabas clic y te aparecía como juntos con información. Entonces, para nosotros poderle cambiar el nombre y ubicar que es el número 1, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a nuestra área de trabajo, es lo principal, y vamos a activar edición. Activamos la edición. En este lapicito que ustedes ven aquí, miren, lo voy a hacer más grande. Obviamente, tienen que buscar su nombre. Buenas tardes, buenas tardes. Van a buscar su nombre y aquí, por ejemplo, este es el de Image Hotspots. Yo le voy a poner uno. Si quieren, le pueden poner también Image Hotspots. Aquí está. Aquí está, es este, Image Hotspots. Número 1. Image Hotspots. Y, bueno, el título es Inteligencia Artificial. Le pongo Enter para que se grabe el nombre. Por ejemplo, este número 2, yo hice 2 para, bueno, para que ustedes vieran el ejercicio. Entonces, también le voy a poner igual. Le voy a poner nada más 1.1 para yo saber que hice 2 del mismo. Le voy a poner aquí 1.1 Image Hotspots. Eso significa que yo realicé 2 ejercicios de uno mismo. Cuando ya le haya cambiado el nombre, le voy a poner Enter. ¿Sí? Ok. Pilling the blanks fue el segundo ejercicio. Aquí lo tenemos, miren. El segundo ejercicio. Entonces, lo tengo que buscar. Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien. Vamos, iniciamos nuevamente. Primer ejercicio del día de hoy es ir a nuestra área de trabajo. Y vamos a ponerle número a nuestro ejercicio porque, como ya vamos haciendo más ejercicios, si se les olvida o si les falta poner uno, no se les pasen. Que los tengan numerados para saber cuáles hemos hecho. Filling the blanks fue el número 2. ¿De acuerdo? Yo le voy a poner fill in the blanks, número 2. Y fue también de inteligencia artificial. Yo todos los estoy haciendo de eso. Ustedes, si quieren ponerle el tema de lo que lo están haciendo. Vamos a ver este de H5P. ¿De qué fue? Este fue de drag and drop. Ok. Vamos a ponerle drag and drop. H5P. Acuérdense que el de drag and drop fue el número 3. ¿De acuerdo? Número 3. Le voy a poner. Voy a regresar aquí. Ok. Número 3. Drag and drop. Drag and drop. Y este fue de las banderas. Las nacionalidades. Ok. Otro de drag and drop. Acuérdense que nada más le dan clic aquí en el lapicito. Me metí al de este. Le di clic en el nombre y no le di clic en el lapicito. Ok. Aquí en el lapicito. Y entonces yo le voy a poner que es el número 3. Es el número 3. De drag and drop. Este es el 3.1. Porque este es el segundo ejercicio que yo hice de drag and drop. Y le voy a poner uso de inteligencia artificial en el aula. Nada más para basarme, para saber qué es lo que trabajé aquí. Ok. Bueno. En el que sigue. Este es el siguiente ejercicio. El question set. El set de preguntas sería el número 4. Ok. Voy a regresar y le voy a poner el nombre. El número 4. Ok. Entonces. Aquí le voy a poner el número 4. Quedamos que era. Question set. Es el quiz de inteligencia artificial y le pongo enter para que se grave el nombre. Vamos a ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Todo bien. Bueno. Voy a apagar la cámara para tener mejor conexión. Listo. Ok. Continuamos. Estamos poniéndole la numeración a nuestros productos. A nuestros ejercicios. Yo le puse aquí 1.1 porque hice dos ejercicios de Image Hotspots. Aquí le puse 3.1 porque hice dos ejercicios de drag and drop. Recuerden que ahorita ya llevamos el primero que es Image Hotspots. Imagen con puntos de acceso. El 2 que es Filling the Blanks. Completa los espacios. El 3 que es drag and drop. Arrastra y suelta. El 4 que es Question Set. Un set de preguntas. El 5. Image Sequencing. Ajá. Hasta aquí vamos. Vamos justo a la mitad. Llevamos cinco productos. Y como vamos a hacer diez productos, es importante que los numeremos para que no nos falte ninguno. Es más fácil ponerlos por números y saber lo que ya llevamos hecho y lo que nos falta por hacer. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Perfecto. Bueno. Entonces, vamos a continuar. Tengo el 4. Secuencia de imágenes sería el 5. Image Sequencing. Doctora, ¿puede compartir su pantalla? Porque no la estamos viendo. ¿No la están viendo? Me parece que sí lo estoy compartiendo. A ver, voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente. ¿Ahí? No, yo no, yo no la puedo ver. ¿Sí lo ven ustedes, chicos? Maestros. Sí, maestros. Sí, maestros. Sí, maestros. Sí, maestros. Ok. Debe de ser algo de su conexión, maestro. Está un poquito lento el internet, entonces puede que sea eso. Voy a apagar la cámara para tener mejor conexión, si alguien deja de ver la pantalla, me dice un poco. Voy a apagar la cámara para que no suceda eso, maestra Xochitl. Bien, gracias. Como quiera, avísenme, por favor, si dejan de ver mi pantalla. Gracias, maestros. Bueno, continuamos. Estamos en secuencia de imágenes. Aquí, por ejemplo, la de los presidentes también era de la misma, de Image Sequencing. Vamos aquí en las 5. Recuerda que si tú hiciste más de 1, pues le ponemos 5.1. Ok. Bueno, entonces regreso y le voy a poner 5.1. Aquí, ok. 5.1. Y le voy a poner Image Sequencing. Y es lo de los presidentes. Y le pongo Enter para que se guarde. Aquí arriba también le pueden poner, si quieren, en español o en inglés. Entonces, lo que los va a guiar a ustedes es este, el número para que sepan qué actividad es. Y la última, que yo creo que también fue Secuencia de Imágenes. Ahí, pues, se realizaron dos trabajos. Aquí le voy a poner 5.2. Ahí. 5.2. Muy bien. Listo. Entonces, yo tengo más que ustedes porque yo hago más ejercicios para que ustedes vean diferentes ejemplos. Lo normal que debe de tener un docente que está tomando el curso son 5. Ahorita 5 trabajos, ¿sí? Para poder hacer un corte. Trabajo 1, trabajo 2, trabajo 3, trabajo 4 y trabajo 5. Si a ustedes les falta alguno de estos, todavía tienen tiempo de entregarlo, ¿sí? Aquí lo importante es que vayamos todos trabajando a la par, que llevemos exactamente lo mismo creado. ¿De acuerdo? Bueno. Ya que hicimos esto, vamos a empezar con nuestro nuevo ejercicio del día de hoy. En este caso sería acordeón. Bueno, les voy a pedir que lo que yo les muestro, lo que es acordeón, ustedes vayan buscando información, déjenme hacerlo como más para acá. Este, vayan buscando información relacionada a su curso, algunas definiciones que quieran que los alumnos, este, revisen para poderlo utilizar aquí en el acordeón. Bueno, entonces, acordeón funciona para presentar nuevos conceptos. Déjenme desactivo la edición, ok, para que lo puedan ver mejor. Por ejemplo, aquí les presenta lo que significan, este, lo que significan cherries, que son cerezas. Y, bueno, este, les va presentando lo que significan cada una de ellas. Vamos a nuestro tutorial. Acuérdense que tenemos aquí en nuestra, en nuestro curso, tenemos siempre los tutoriales, ¿verdad? Déjenme entrar. Aquí nosotros tenemos nuestros tutoriales, que son de información del curso, y, bueno, aquí está el tutorial de acordeón. Este está en español. Ok, vamos a leer. Tutorial de acordeón. El tipo de contenido acordeón permite que los usuarios agreguen acordeones accesibles a sus sitios. El acordeón es completamente receptivo y funciona muy bien en pantallas pequeñas y en computadoras de escritorio. En este tutorial vas a aprender cuándo usar el tipo de contenido y cómo crearlo. Ok, bueno. Vamos a ver el video. Déjenme irme al tutorial. Déjenme regreso aquí. Lo voy a abrir en otra, para que no nos saquen de aquí. Bueno, vamos a ver un poquito aquí el tutorial. No se escuchan. H5Ps acordeón. Ok, este lo pueden utilizar para mostrar más información. Que el alumno tenga que desplegar para poder ver la información que ustedes están presentando. Ok, ya se escuchan. Ok, por ejemplo, si nosotros lo que queremos crear es frutas, podemos poner, por ejemplo, el título. El título sería frutas, que es lo que engloba el tema. Y vamos agregando, por ejemplo, manzanas y lo que significa la manzana. Conforme vamos avanzando, pues nosotros les vamos a ir poniendo todo lo que significa cada fruta que utilicemos. Ahora, podemos agregar todos los que nosotros queramos dándole clic aquí en agregar un panel. Nosotros podemos agregar todos los que queramos que engloba frutas o el tema que nosotros pongamos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Obviamente, siempre es importante guardar todos nuestros cambios. Guardar, guardar, guardar. Ok, nos quedamos aquí. Es muy importante, antes de presentárselo a los alumnos, ver cómo se comportan, si es realmente lo que esperábamos nosotros. Ok, entonces, este ejercicio es para presentar de una manera más versátil algunos conceptos que quieras que tus alumnos lean. Y, pues, el acordeo se crea muy fácil. Ok, bueno, vamos a nuestro tutorial. Acuérdense que ustedes tienen el tutorial de todos los productos en español. Ok, ya vimos el video. Y aquí te ponen un ejemplo. ¿Cómo van a crear este de cerezas, arándanos, moras y de vallas? Lo primero que tenemos que hacer es poner, bueno, primero buscar, este, el H5P que vamos a utilizar, este, crear nuevo contenido sería acordeón. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, vamos a nuestra área de trabajo, vamos a añadir una actividad o recurso, le damos clic en el verde. Acuérdense que si está desactivada la edición, la tenemos que activar. Una disculpa porque hay una música aquí, espero no se escuche muy fuerte. Bueno, es activar edición. Y luego vamos a añadir una actividad o recurso. Nos vamos igual a H5P negro. Y vamos a buscar nuestro contenido que queremos utilizar. En este caso es acordeón. Aquí está. Vamos a darle clic aquí. Y en el título vamos a poner que es el número. Acuérdense que es el número 6. Es el número 6, acordeón. Vamos a ponerle el número. Ok, 6, punto, y voy a poner acordeón. Y acuérdense que ustedes tienen que buscar conceptos relacionados con su materia. Busquen conceptos relacionados con su materia. Aquí estamos bien. Ok, ya le pusimos el título. Ahora, para nosotros poder ir agregando los conceptos, aquí te dice el contenido. Y estos son los panels. Tú puedes agregar, aquí va el nombre del concepto y aquí lo que es la definición. Si yo quiero agregar otro concepto, le doy clic aquí. Si no quiero agregarlo, elimino el elemento. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a empezar para que no se queden atrás. Estamos aquí en donde viene nuestro nombre. Estamos en nuestra área de trabajo. Sí, les voy a poner el enlace por si luego no lo encuentran. Se los voy a poner en el chat. Ok. Estamos todos aquí en donde están sus nombres. Aquí están sus nombres. Entonces, lo que yo voy a hacer es activar la edición. Aquí en el lapicito verde. Activo edición. Busco mi nombre. Y voy a agregar una actividad o recurso. Me voy a dar clic aquí. Me voy a contenido interactivo H5P de color negro. Le doy clic. Y ahora sí busco qué producto voy a crear. En este caso, yo voy a crear acordeón. Búsquenlo, búsquenlo, búsquenlo hasta que lo encuentren. Lo van a encontrar así, acordeón. Le van a dar clic ahí. Y le van a poner el título. En este caso, es el número 6. Se llama acordeón. Y yo voy a poner conceptos relacionados con inteligencia artificial. Ustedes tienen que poner conceptos relacionados a su materia para que lo puedan utilizar. Bueno. Voy a poner un concepto de inteligencia artificial. Por aquí yo ya tenía en un documento de Word algo listo. Ustedes vayan buscando en sus documentos. Ok. El primer concepto sería aprendizaje automático. Que se llama machine learning. Yo lo voy a poner aquí. Es mi título. El título del concepto. Ahora le voy a poner la definición. Esto es algo que a mí me gustaría que mis alumnos aprendieran. Y se los quiero presentar en lugar del clásico concepto. Se los quiero presentar aquí en H5P. Entonces, un subcampo de la inteligencia artificial que se centra en desarrollar algoritmos. Y modelos que permiten a las computadoras aprender de datos y mejorar su rendimiento en tareas específicas. Puedo ponerlo en negrito. Lo puedo poner en itálicas. Subrayado. Underline. Negritas. Puedo poner un color. Voy a poner morado. Lo puedo poner subrayado. Y... Aquí ya pueden trabajar un poquito más con tonos. ¿Sí? Lo voy a poner aquí. De color negro. Subrayado. Ok. Le puedo poner el que se haga más grande. Aquí ya puedo jugar un poquito más con el diseño, ¿no? Ok. Bueno. Si yo quiero agregar otro, le voy a poner añadir panel. Ok. Ya tengo otro panel añadido. Y voy a poner otro concepto. Ok. Voy a poner redes neuronales artificiales. Son modelos inspirados en la estructura del cerebro humano que se utilizan en aplicaciones de inteligencia artificial. Lo voy a poner aquí en texto. Ok. Ajá. Igualmente, les digo, pueden jugar con los colores. Que es algo que en otros ejercicios de 5P no se puede. Donde se puede, pues aquí lo pueden hacer. ¿De acuerdo? Vamos a poner un verde o negro. Lista. Ok. Bueno. Entonces, obviamente es opcional. Yo nada más se los quiero presentar para que ustedes sepan qué es lo que pueden hacer. Ya le pueden poner aquí este otro tipo de letra. De letra, ya pueden, bueno, no de letra, sino de tamaño. ¿Sí? Ok. Ya llevamos dos conceptos. Voy a añadir un tercero. Acuérdense que ustedes aquí tienen su lista de cotejo. ¿Qué es lo que debe de tener mi lista, mi acordeón? Lo abro y reviso. Agregar cuatro paneles plegables. O sea, tienes, para que este sea válido, este ejercicio sea válido, debes de tener cuatro conceptos. ¿De acuerdo? Cuatro. Eso es lo principal que te pide este ejercicio. Agregar títulos a cada panel. Bien, nosotros ya tenemos aquí el título de, este, seis acordeón conceptos inteligencia artificial. Llevamos apenas dos conceptos. Agregar texto a cada panel. Revisar que contengan información. Verificar la secuencia. Y no olvidar agregar título. Entonces, siempre que tengan una duda si están cumpliendo con los objetivos del ejercicio, vénganse aquí a donde están las listas de cotejo. Aquí las tienen todas. ¿De acuerdo? Déjenme quitarle la edición para que lo puedan ver bien. Aquí está. Estas son las listas de cotejo de sus productos. Bueno, vamos a agregar el tercer concepto. Sería aprendizaje profundo, deep learning. Y voy a poner lo que significa. Es un enfoque de aprendizaje automático que utiliza redes neuronales profundas. Y aquí lo pongo para que mis alumnos lo lean y se lo aprendan. ¿Ok? ¿Puedo jugar otra vez con los colores? ¿Lo puedo hacer negritas? ¿Lo puedo hacer más grande? Muy bien. Me falta uno. Vamos a poner el título. Algoritmos de clasificación. Y los algoritmos de inteligencia artificial se categorizan en datos de diferentes categorías. Lo vamos a poner aquí. ¿Ok? Podemos poner color. Hacerlo más grande. Podemos poner este... Puntitos, números. Ponerlo en medio. Hasta al lado. Les digo ya, más o menos, de aquí ya pueden jugar un poquito más con eso. ¿Verdad? Ok. Bueno. Entonces, pues yo ya tengo mis cuatro conceptos. Vamos a ver cómo quedó. Si no me gusta, pues cambio el diseño. Voy a venir aquí abajo. Guardar cambios y mostrar. Guardar cambios y regresar al curso. Voy a ponerle y mostrar. A ver qué tal quedó el ejercicio. Ok. Aquí están. Son mis cuatro conceptos. Aquí dice conceptos de inteligencia artificial. Y estos son los cuatro conceptos que les quiero presentar a los alumnos. De una manera, pues, distinta, ¿no? Aquí lo abren. Y está el primer concepto. Aquí lo abren. Está el segundo concepto. Lo abren. Está el tercer concepto. Y lo abren. Y está el cuarto concepto. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Que les quede bien, bien este. Sus conceptos. Pueden agregar los que ustedes quieran. Mínimo. Yo les estoy pidiendo cuatro. Pero ustedes pueden agregar los que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo vamos. Muy bien. Ya están numerados. Excelente. ¿Qué pasa si este me quedó abajo? Lo único que tengo que hacer es activar la edición, obviamente. Digamos que a mí me quedó este abajo, así. El uno está abajo. Ven este como un cuadrito, un cuadrito que me aparece aquí. Como una cruzita. Lo único que tengo que hacer es agarrar y pasarlo para arriba. Y me lo paso muy arriba, sí. Déjenme lo hago más pequeño para ver. No, no, me lo envío. Está abajo. A ver, lo agarro y lo mando arriba. Ahí está. Uno, dos, tres. Por ejemplo, este que el 3.1 me quedó arriba. 3, 3.1, 4, 5 y 6. Muy bien. Vamos a ver si alguien más necesita ayuda. Por ejemplo, si yo tengo el 1 y el 6, no pasa nada porque ya sé que me faltan el 2, el 3, el 4 y el 5. Y todavía tienen tiempo de entregarlos. Déjenme ver. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Unos tres. Muy bien. Son ejercicios que en un fin de semana se ponen ustedes, los realizan y no hay ningún problema. Acuérdense que ustedes tienen, después de terminar el curso, tienen una semana completa para entregar lo que les falta. Entonces, no piensen que si ya no entregaron algo, ya se les fue el curso o algo así. Y si un día no pueden conectarse, pues pueden ver la grabación. Sí, 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 muy bien. Vamos muy bien. Ok. Vamos a hacer otro para que tengan dos opciones. Voy a regresar y voy a crear uno desde cero para que los que no lo han hecho, lo vayan haciendo a la par conmigo. Ok. Lo primero que tengo que hacer es irme a mi curso de área de trabajo. Vamos a ver si hay preguntas. ¿Todo bien? Ok. Bueno, ya que estoy yo aquí, voy a activar edición. Activo edición. Voy a venir aquí abajo y voy a agregar, añadir una actividad o recurso. Voy a venir aquí a contenido interactivo, de color negro, H5P. Y voy a seleccionar qué contenido voy a hacer. En este caso voy a hacer el acordeón, lo voy a seleccionar y le voy a poner que es el 6 conceptos de inteligencia artificial, pero le voy a poner que es el 6.1 para yo saber que hice 2. Ok. Voy a poner el nombre del concepto primero. Ok. Algoritmos de regresión. Y aquí voy a poner lo que significa el concepto. Estos se utilizan para predicción de precios o de tendencias. Muy bien. Añado otro panel. Acuérdense que cada acordeón debe de tener 4 conceptos. Yo ya los voy a agregar, aquí están los 4. Ok. Concepto número 2. Aprendizaje supervisado. Aprendizaje supervisado. El cual es un tipo de aprendizaje automático en que el modelo se estrena utilizando un conjunto de datos. Datos de etiquetas que contienen entradas y salidas. Ok. Ese sería mi concepto 2. Vamos al número 3. Aprendizaje no supervisado. Cuando no tenemos etiquetas y no tenemos datos. Aquí lo ponemos. Le vamos a poner su definición. ¿Ok? De datos. Vamos en el siguiente. Aprendizaje de refuerzo. Es el que te ayuda a tomar decisiones óptimas. Un enfoque de aprendizaje automático en el que un agente aprende a tomar decisiones óptimas. Muy bien. Llevamos un concepto, dos conceptos, tres conceptos y cuatro conceptos. Ya terminé. ¿Qué puedo hacer? Ponerle otros colores. Vamos a poner aquí un color morado. Lo vamos a hacer grande. Voy a poner aquí un color azul. Lo voy a hacer grande. Aquí voy a poner un color rojo. Lo voy a hacer grande. Aquí voy a poner otro color. Nada más para practicar. Déjenme ver. Anaranjado. Y lo pongo grande. Ok. Ya tengo mis cuatro conceptos. Aquí están. Ok. Y le voy a poner guardar cambios y regresar al curso. Y bueno, aquí está el segundo. Si nosotros entramos. Vamos a abrir los conceptos. Algoritmos de inteligencia artificial. De aprendizaje supervisado. Aquí está. No supervisado. Y el aprendizaje por refuerzo. Ok. Bueno, entonces ya tenemos seis actividades. Esta es la sexta. Vamos a ver si podemos entrar a la de alguien. Me voy a ir hasta mero abajo. Para no checar siempre los mismos. Vamos a ver. Seis conceptos de tecnología. Disculpen por el ruido, pero hay muchísimo sonido aquí afuera y se oye horrible. Entonces, aquí nos pusieron cinco conceptos. El usuario. Persona que utiliza una computadora. La empresa. Las tecnologías de la información y la comunicación. Base de datos. Y sistema de información. Excelente. De esta manera, pues estamos presentándole a los alumnos igual conceptos, pero de una manera más interactiva. Ok, vamos a checar el que sigue. Vamos a ver si alguien más tiene. Vamos a ver, vamos a ver. Image sequence. Ok, vamos a ver. Acordeón. Conceptos biodiseño. Ok, tenemos estos son los conceptos con su definición. Muy bien. Excelente, maestro. Vamos a seguir revisando. Computadoras por tamaño y capacidad, pero ese es secuencia de imágenes. Entonces, este es secuencia de imagen, es el 5. ¿En el micrófono, maestra? ¿En el micrófono, maestra? Sí, se escucha muy feo. A ver, dígame, maestra, ¿dónde? Para ver si se puede hacer algo con este ruido. Bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente ejercicio, que sería drag the words. Arrastra las palabras. Arrastra las palabras, es el número 7. Déjenme quito la edición. Porque lo hace más grande. Arrastra la edición, aquí está. Drag the words, arrastra las palabras. En este caso, lo que vamos a hacer es ir completando. Blueberries are blue. Strawberries are red. Strawberries are orange. Y aquí son azules. Revisas y todo bien. ¿Ok? Bueno, vamos a aprender cómo se hace este ejercicio. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro tutorial. ¿Ok? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro tutorial. Bueno, se llama arrastrar las palabras. Arrastra el tipo de pregunta, palabras, es lo que permite a los creativos crear diferentes desafíos basados en texto, donde los usuarios deben arrastrar palabras a espacios en blanco en las oraciones. Excelente para la formación de idiomas, entre otras cosas. En este tutorial vas a aprender cuándo usar, arrastrar palabras y cómo crearlo. Y aquí, pues, es el ejercicio que acabamos de hacer, los colores de estas vallas. ¿Cuándo usar, arrastrar las palabras, arrastrar las palabras, arrastrar las palabras permite a los diseñadores de contenido crear expresiones textuales con fragmentos de texto faltantes? Entonces, el usuario final arrastra un fragmento de texto faltante en su lugar correcto para una compresión, una expresión completa. Ok. Bueno, aquí también, pues, te piden que arrastres. Y lo que vamos a hacer es buscar para crear el contenido. Y lo único que vamos a hacer es escribir y poner entre paréntesis, entre asteriscos, la palabra que va a caer en el lugar. Sí, si tuviéramos diferentes tipos de respuestas, los vamos a dividir entre, con signos de, este de, este símbolo de dos puntos, lo ponemos y tenemos otro. Ok. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Nos vamos a ir a... De verdad que qué terrible que tengamos ese ruido tan horrible. A ver, la maestra me iba a decir algo, ¿no? La manera de vista para estudiar, pero no entiendo. Bueno, a ver si ahorita me dice. Voy a poner activar edición. Voy a poner, añadir una actividad o recurso. En contenido interactivo H5P negro. Ok. En este caso, va a ser drag and drop. Ok. Va a ser este, drag the words. Arrastra las palabras. Esta sería la actividad número 7. Ok, vamos a buscar drag the words. Ok. Perdón por el ruido, pero... Vamos a buscarlo. Perdón por el ruido, pero... Drag the words. Y aquí lo único que vamos a usar, vamos a poner número 7. Drag the words. Y aquí le voy a poner yo. El tema. Dice drag the words into the correct process. Puedes ponerlo aquí en español. Arrastra las palabras en los cuadros correctos. Ok. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Oslo es la capital de Norway. Y Estocolmo es la capital de Sudden. Y Copenhague es la capital de Denmark. All cities. Todas las ciudades están ubicadas en Escandinavia. En la parte del norte del norte de Europa. Ok. Entonces, nosotros... Así vamos a agregar el contenido. Y lo que queramos arrastrar va a estar entre paréntesis. Estas son las instrucciones. Estas son las instrucciones. Ok. Bueno. Vamos a ponerlo aquí. Yo voy a buscar el concepto que ya tengo por acá. Ay, no. Qué terrible con esta música. Bueno. Eh... Le voy a poner aquí. Ok, el aprendizaje automático es el que voy a poner entre paréntesis, entre asteriscos. Aprendizaje automático. Ok, bueno, ya tenemos el primero. Quiero que vean cómo queda. Nada más le voy a poner guardar cambios y mostrar para que vean cómo quedó. Sí, aquí yo voy a poner más conceptos y aquí pues el alumno va a tener más respuestas para poder colocarlo, me faltó una P, en donde vaya, ¿verdad? Voy a regresar. Ah, ok. Sí, sí, es que aquí se escucha muchísimo, muchísimo. Entonces estoy así como que con la pena. Bueno, muchas gracias, maestra. Vamos a editar. Le vamos a poner aquí, cuando nosotros queremos agregar más, vamos a ponerle los tres puntitos. aquí y le voy a poner editar ajustes y me va a llevar de nuevo a mi ejercicio aquí estamos aquí estamos aquí sería aprendizaje automático ok ahora dice eh ustedes le van a poner asterisco y si hubiera otra posible respuesta pues lo van a dividir entre puntos este entre dos puntos listo ahí está de acuerdo aquí ustedes pueden poner las calificaciones y yo quiero poner este del cero al cien y no quiero ponerle yo porcentaje pues nada más le pongo distribuir uniformemente si ok vamos por el que sigue lo voy a poner aquí entre asteriscos la respuesta le voy a poner como más general para que no se note cuál es la respuesta gracias sí ok muy bien bueno eh aquí tenemos este ya dos opciones obviamente pues las podemos cambiar para que no aparezcan aquí en como acomodadas pero bueno ya más o menos este más o menos vamos viendo ah no si ya vienen ya vienen mezcladas sí no están en orden entonces bueno vamos a regresar y vamos a seguir aumentando esto drag the words vamos a ver cuánto nos pide este la lista de cotejo elegir el tema crear las palabras título y descripción agrego un ejercicio agregar consejos bueno si este solo nos pone como una un número de palabras específico de oraciones yo recomendaría cinco o seis vamos entonces a volver a editar voy a entrar nuevamente en estos tres puntitos le pongo editar ajustes y vamos a agregar otro concepto tenemos ya redes neuronales procesamiento del lenguaje natural lo ponemos en el asterisco y procedamos y ponemos la definición voy a poner otro aprendizaje profundo ahí está acuérdense que si hubiera otro otra opción nada más le ponemos dos puntos y ponemos la siguiente opción y voy a poner otro las entidades que pueden percibir en su entorno es el algoritmo que de clasificación cerramos el asterisco y lo vamos a poner aquí muy bien ya tenemos uno dos tres cuatro cinco ok uno último los agentes inteligentes ok listo bueno ya tengo yo aquí mis palabras con con mis conceptos y tengo uno dos tres cuatro cinco seis puedo poner seis rangos dos cuatro cinco seis y que se distribuyan uniformemente y aquí le puedo poner retroalimentación sigue practicando vuelve intentarlo sigue intentando este práctica más no este continúa es esfuerzate más sí adelante maestra puede ver el final de la clase este ya en la en la sesión grabada no se preocupen adelante ok bueno vamos a poner aquí vamos continuar trabajando trabajando muy bien y excelente obviamente ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran entonces bueno ya lo tengo aquí que se distribuye uniformemente y cómo quiero que se comporte si el alumno lo quiere volver a intentar si quiere ver la solución y que se le dé retroalimentación sí parámetros y textos todo bien y ya este botón de copyright mostrar la barra de cómo van acabando y le voy a poner guardar cambios y regresar al curso siempre tenemos que guardar los cambios porque si no pues es como si no hubiéramos hecho nada se pierde ahí verdad ok aquí tengo ya mi mi ejercicio terminado y ya aquí los alumnos pues nada más tendrían que colocarlos no vamos a ver este empezamos con subcampo está mal me dice luego luego que está mal y dice ok confirmar para volverlo a hacer esto porque yo le puse que me diera retroalimentación inmediata si si yo no quiero que el alumno sepa que se la está sacando mal ok ahorita lo checo maestra este si yo no quiero que el alumno sepa que se lo está sacando mal inmediatamente para que lo vuelva a hacer como yo entonces le quito ese esa palomita ok lo voy a poner así como a ver si como me sale redes neuronales procesamiento del lenguaje a ver nada más me está poniendo una bien todas las demás me las estoy sacando mal y entonces me sale sigue practicando porque acuérdense cuando me sacaba una bien yo le puse eso le puedo poner esto también ustedes se lo pueden quitar demostrar la solución yo no se lo estoy quitando para que el alumno vea pero esto todo esto se puede este volver a evaluar no se puede volver a a cambiar todo aquí están las respuestas y les digo conforme el alumno las vaya acomodando va a irse este le van a ir calificando si ahí por ejemplo pues ya la desventaja es que el alumno va viendo cuáles son las buenas y cuáles son las malas pero pues también si queremos que se aprendan los conceptos es bueno que estén trabajando con ellos que lo estén intentando hasta que se nos aprenda vamos a ver el ejercicio de la maestra María de Lourdes Carrillo voy a ir al área de trabajo para buscar su nombre Carrillo ok sería drag the words dice la administración ahí no sé por qué no le salió ahorita lo vemos this is a a ver vamos a editarlo para empezar vamos a ponerle el número 7 para que la maestra sepa que ya tiene ese ya nada más le falta el 2 el 3 el 4 y el 5 de esta manera por ejemplo ella ya sabe ok voy a ver la grabación y voy a hacer estos dos si aquí vamos a poner estos tres puntitos y vamos a poner editar ajustes para ver qué está pasando con el ejercicio de ella venimos y aquí está la administración lo voy a lo voy a lo voy a lo voy a borrar porque vi como que había algo ahí en inglés voy a suprimir todo borrar todo ok ahora sí lo voy a volver a pegar la administración está bien está entre paréntesis entre asteriscos el derecho las ciencias sociales ok son tres palabras la que la la que la maestra está seleccionando entonces vamos a ver que todo esté bien ah ok es que ella lo está poniendo en la en el task description aquí no es por eso no le sale ese no debe de ir aquí maestra debe de ir aquí abajo aquí abajo donde dice text el texto aquí le damos clic clic y lo pegamos aquí aquí lo estábamos poniendo aquí en el en la descripción del del ejercicio aquí en la descripción del ejercicio podemos poner arrastra las palabras ok aquí es el título arrastra las palabras que es la descripción del ejercicio y aquí es el ejercicio ahora la maestra tiene tres palabras podemos agregar otro rango y que se distribuya ajá y aquí le podemos poner sigue practicando este es fórzate más o trabaja más duro continúa trabajando no sé bueno no le voy a poner yo esto porque esto es de la maestra de acuerdo ok bueno este es el behavior como quiero que se comporte está bien los parámetros no hay problema y ya le voy a poner guardar y mostrar muy bien ahora sí y hasta aquí vamos a ver en el número uno era el derecho entendida no la administración entendida como la conducción de grupos humanos el derecho en sus ramas constitucional y las ciencias sociales como la sociología y la psicología a ver vamos a ver muy bien arrastra las palabras drag the words y ya quedó todo perfecto muy bien maestra sí 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 nada más a veces son esas pequeñas cositas que si las ponemos en otro lado pues ya no nos salen todo bien vamos a checar muchas gracias sí no no hay problema vamos a ver si ya hay alguno ese drag the words vamos a ver ok bueno aquí están ya vamos a poner los donde sea nada más para para revisar que si funcionen le voy a poner check ok pues tres buenas y dos malas le voy a poner mostrar la solución y bueno aquí estaba como era verdad le puedo volver a intentar para volver a hacer el ejercicio muy buen ejercicio adelante vamos a regresar vamos a ver si hay algún otro que podamos ver María del Socorro Aguilera vamos a ver ay ah no es el que acabamos de revisar muy bien muy bien maestra todo perfecto por ejemplo vamos a ver este monosocáridos bueno los vamos a poner así nada más por por ver si funciona de acuerdo aquí de hecho ese ejercicio yo lo estoy haciendo pero no me no quedó bien acomodado lo estoy modificando ok vamos a ver vamos a ver qué pasa maestra déjeme regresar como que quedó el puntito solo a ver aquí estamos maestra claudia voy a ingresar estoy corrigiéndole la redacción este para dejarlo todo en un solo párrafo ah ok lo puede lo puede juntar o lo puede dejar separado no pasa nada ok adelante maestra muy bien nada más aquí el puntito le quedó solo porque está fuera aquí ok muy bien bueno usted termine y yo ahorita lo checamos si gracias y de nada bueno voy a regresar y vamos a ver si hay alguien de alguien más áreas que apoyan en un contador público muy bien este es el que ya revisamos voy a ir hasta abajo para ver si podemos trabajar con el último déjenme bajo bajo vamos a ver porque luego los de abajo no nos reviso ok estructura vamos a ver si alguien tiene miren vamos una vez a revisar el acordeón conceptos de tic usuario empresa creo que sí ya lo habíamos checado hace rato ¿verdad? muy bien bueno vamos a regresar y checamos el 7 hardware and software entramos muy bien dice que corresponden al sistema operativo ¿no? software de aplicación sistema operativo es el software que está compuesto de bueno vamos a ver nada más el ok vamos a ver checar ok dos malas podemos mostrar la solución y todo está perfecto vamos a ver aquí en el chat Ordaz Ruiz claro que sí ok bueno vamos a empezar este con la las 6 funciones de las células Sertoli ok muy bien muy bien excelente ese lo hice a manera de pistas para que fueran construyendo la idea de lo que es la función de la célula de Sertoli tal vez me falten detalles para lograr ese objetivo adelante maestra usted puede agregarle más texto o agregarle otras pistas pero va muy bien vamos a ver el último si de nada ok aquí está drag the words perfecto tenemos 5 vamos a ponerlo pues nada más así como para ver cuál nos sacamos bien ok bueno aquí vamos a mostrar la solución todo muy bien maestra muy bien excelente vamos a regresar gracias de nada vamos a ver si tenemos alguien más en el chat ok bueno vamos a continuar nuestra búsqueda por ejemplo este maestro esta maestra ya acabó el acordeón vamos a ver qué tal le quedó variables meteorológicas temperatura excelente presión atmosférica presión atmosférica muy bien humedad y viento perfecto esto es algo que ustedes pueden ya empezar a utilizar con sus alumnos nada más es cuestión de que de que lo pongan en su curso de didáctica pero esto este ya lo pueden empezar a usar todos estos ejercicios computadoras por tamaño y capacidad este ya lo habíamos visto acordeón disasters vamos a ver tenemos aquí tornado muy bien cuando hay una inundación perfecto el tsunami sequía y incendios muy bien maestra vamos a continuar vamos a ver si hay alguien más que ya vaya en el 6 o 7 aquí está educación inclusiva conceptos vamos a ver estos de la maestra entramos perfecto diseño universal para el aprendizaje excelente comunicación alternativa segregación diversidad equidad muy bien conceptos muy importantes y vamos al 7 tipos de discapacidad drag de words tenemos este discapacidad física cognitivas emocional emocional bueno vamos a ver cuando sacamos bien este le vamos a poner aquí y bueno dos mal discapacidad sensorial y discapacidad del desarrollo ok muy bien excelente maestra muy interesante vamos a continuar vamos a ver que dicen en el chat corregir maestra el del monosacáridos ok y ahora si ya me apareció correctamente ah bueno regreso para ya maestra claudia álvarez muy bien déjenme revisar aquí en el punto 7 tengo una duda como hacer para poner dos opciones en la última pregunta si maestro solamente divídalas digamos que si fuera este nada más le va a poner dos puntitos para la misma respuesta si hay sinónimos le pone la primera respuesta y luego puntitos dos puntos y la segunda respuesta vamos con la maestra claudia y vamos a la aquí está aquí aquí está el ejercicio ok lo voy a poner solamente así todos me los saqué mal estos son los correctos si está muy bien maestra voy a volver a intentar glucoácidos la oxidación glucoácidos oxidación y a los otros ya no me acuerdo los voy a poner así nada más nada más para que vea que si nos está este corrigiendo muy bien me fallaron dos muestras la solución y lo puedes volver a hacer excelente maestra si maestro adelante maestro vamos a ver si hay alguna otra gracias 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 vamos a ver quién más necesita que chequemos su ejercicio este de contador público ya lo hicimos vamos a ver y me sí sí ok vamos a ver quién más después es que los maestros se ponen al corriente con las actividades el fin de semana vamos a ver este con expresiones algebraicas el acordeón muy bien perfecto excelente muy bien vamos al siguiente ejercicio el siete vamos aquí está definiciones básicas de álgebra elige elige la definición y contesta aquí contesta y mueve hasta el espacio ok expresión algebraica vamos a ver ok muy bien esta es la solución perfecto por ejemplo aquí que tenemos una un error en redacción nada más regresamos al ejercicio y lo corregimos inmediatamente eso es lo padre de H5P porque pues pueden ustedes corregir en el momento que los alumnos este en el momento que ustedes se den cuenta nada más ingresan y lo corrigen entonces definición correcta y mueve hasta el espacio muy bien le voy a poner guardar cambios sin mostrar y ya elige la definición correcta ya está bien escrito aquí dice información es complemento de la definición anterior mostrar un tip puede ser cualquier componente de la expresión algebraica muy bien vamos a ver si tenemos alguno otro teoría del diseño forma función expresión y énfasis del diseño ok vamos a drag the words ok aquí nada más hay que ponerlo entre asteriscos ahorita lo cambiamos es que le está poniendo como lo que significa no a la utilidad o función procesos de construcción si es que puso dos veces la respuesta aquí y luego aquí ajá entonces esto de arriba no debe de ir vamos a editar acordeón acordeón así y aquí drag the words y y y y y vamos a entrar aquí vamos a ver qué pasó porque se lee así no este si estaba bien el que no estaba bien en el otro lo cancelamos no le vamos a mover nada cancelar ahora sí es en teoría del diseño ok aquí en la descripción del la del trabajo no le tenemos que poner la respuesta la vamos a quitar y nada más vamos a poner este arrastre las palabras ok y ahora sí aquí ya la tiene bien a ver oposión a lo largo del tiempo y venustas ok aquí y ah bueno entonces ahí lo cambio sí yo le voy a poner punto para que ahí se termine la idea y listo ok vamos a guardar y a verlo nuevamente ahora sí ya no tiene todo lo que se tenía las respuestas arriba vamos a poner vamos a ver mal vamos a mostrar la solución ok perfecto vamos a ver si utilitas firmitas y venustas muy bien perfecto ya quedó maestra vamos a ver quiz 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 conceptos plano ángulo composición parámetros ISO diap diapragma diapragma muy bien maestra vamos a ver el drag de words existen tres parámetros estos son apertura estos tres parámetros se conocían entre sí fotografía que quieres no sé bueno muy bien perfecto maestra muy bien bueno el día de hoy nos sirvió para hacer como una una revisión vamos a checar si alguien más necesita secuencia de imágenes a ver aquí disasters ya lo vimos robots industriales así este de computadoras ya lo vimos variables meteorológicas humedad y precipitación bueno vamos a vamos a ponerlos así como van porque no no sé muy bien vamos a mostrar la solución humedad o m precipitación 5 m 13 m ok bueno vamos a revisar y nada más para ver que si los si lo esté revisando este bien voy a poner así ahí está muy bien mostramos la solución y ahí están las respuestas correctas excelente maestra muy muy bien ya vimos este conceptos de diseño muy bien drag 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 the words principios del biodiseño arrastra las palabras vamos a ponerlas así aquí nada más porque nos quedó un asterisco un paréntesis emular esto reconectar ok vamos aquí al nombre del maestro para quitarle ese aquí en editar ajustes lo cambiamos rapidísimo ingresamos aquí está solo le quitamos el signo de el paréntesis perdón listo ahora sí voy a guardar y mostrar listo aquí está de acá ya todas bien muy bien excelente regreso creo que vamos muy bien dudas dudas hay ejercicios más fáciles hay ejercicios más complicados adelante maestra Montserrat si me surgió una duda bueno todos estos recursos son muy valiosos para aplicarlos en las en las clases intenté utilizar uno de los recursos pero creo que apenas en mi aprendizaje únicamente se podría subir a la plataforma didactic es decir no se podría utilizar como un recurso y pudiese accederse a través de otro lugar por ejemplo de cuál de hecho de un taller y quise por ejemplo manejar el drag and drop para una actividad pero sin necesidad de hacerlo en la plataforma didactic y entonces no sé si me metí a la página de H5P y al parecer se tiene que utilizar como pues un lugar no una dirección o la verdad no no entendí mucho eso si lo que pasa es que nosotros nuestro didactic está dentro de Moodle entonces para que usted pueda utilizar la tecnología de H5P H5P funciona con diferentes LMS que en este caso son estos estos son los que puede integrar H5P Canvas Blackboard WordPress Brightspace Moodle y Drupal nosotros la plataforma de didactic está dentro de Moodle por eso podemos utilizar H5P pero necesitamos un LMS que es esto para poder utilizarlo no se puede utilizar en cualquier lugar necesitamos una plataforma por ejemplo el TEC de Monterrey utiliza la plataforma de Canvas nosotros utilizamos la plataforma de Moodle entonces aquí es donde usted lo puede utilizar estos son LMS todos estos pues tienen un costo nosotros en la universidad lo tenemos gratis utilizando la plataforma de didactic entonces si usted tiene un curso aquí en didactic pues puede jalar todos sus ejercicios de H5P porque si quiere usted utilizar Moodle pues va a tener que pagar como el espacio pero pues la universidad nos brinda ese espacio incluso nosotros en didactic aunque se llame didactic está dentro de aquí de Moodle y entonces nosotros podemos tener los cursos que nosotros queramos de hecho este pues la mayoría de los maestros que utiliza didactic tiene varios cursos este aquí nada más se pide el espacio y se van creando estos cursos todos estos pues hay muchos muchos cursos que nosotros llevamos yo tengo varios aquí este y pues nada más se pide el espacio y lo puede utilizar sin ningún problema maestra gracias si de nada vamos a ver se puede compartir en Moodle claro claro porque esto o sea nosotros nosotros cuando compramos un espacio nosotros le podemos poner al espacio como nosotros queramos pero este el nuestro nuestro nuestra plataforma de didactic está dentro de Moodle también por ejemplo el departamento universitario de inglés tiene sus cursos en una plataforma que también se llama Moodle nada más se llama edui entonces al momento de que ustedes compran un espacio en Moodle lo tienen que estar pagando yo le puedo poner a ese espacio Ana pero ese espacio está dentro de Moodle Canvas pues es más caro Blackboard tiene tiene muchos problemas de capacidad o sea de repente yo trabajé con Blackboard en la maestría y cuando teníamos que subir una tarea pues colapsaba entonces pues hay ventajas y desventajas de cada LMS este Moodle funciona bien obviamente pues si de repente tiene como todos tiene alguna algunas este actualizaciones pero pues funciona muy bien y les digo Didactic está dentro de Moodle entonces todo lo que tú puedas hacer en Moodle lo puedes hacer en Didactic porque esto es Moodle ¿sí? ¿dudas? 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 ¿qué bien? entonces vamos a continuar la próxima o sea ahorita lo que me gustaría que hicieran es de que se pusieran al corriente de los ejercicios que tienen pendientes ahorita que tenemos 10 minutitos de tiempo quiero que vean lo que deben de tener hasta el día de hoy el primer ejercicio que hicimos es el de Image Hotspots que es muy sencillo nada más tenías que buscar una imagen ponerla de fondo y agregar cuatro puntos yo te pido que un punto sea un video otro punto sea algo de texto y otro punto sea una imagen y el siguiente punto es libre para que tú pongas lo que tú quieras este fue la actividad número uno y la puedes encontrar la explicación de cómo se realiza la puedes encontrar en el primer video en donde está el video aquí se los dejé yo miren voy a cerrarlo de las listas de cotejo y aquí ustedes tienen el enlace solamente entras y ves la clase en YouTube bueno segundo ejercicio que debes de tener realizado y entregado claro que sí maestra en cuanto termine de decirles lo que lo que llevamos este me voy para allá filling the blacks es completa los espacios aquí lo que tenías que hacer era escribir un texto y dejar los espacios para que la persona escribe escriba y luego se auto evalúe de acuerdo este es el segundo ejercicio para poder saber cómo se hace tienes que ver el video 2 de acuerdo video 2 el número 3 es drag and draw arrastra y suelta aquí tenemos una imagen le vamos a poner su nombre la revisamos está mal lo podemos volver a hacer y le pongo esta reviso y ya está bien arrastra y suelta arrastra y suelta ok vamos a ver qué dicen en el chat ok muy bien bueno número 4 que es el que la maestra quiere que revisemos es el de question set déjenme voy a question set déjenme mostrárselos aquí está en h5p ustedes también pueden trabajar pero no les o sea ni lo gratuito es muy rápido lo que nada más se los dejan como un mes y luego les borran todas sus actividades vamos a buscar question set es un set de preguntas aquí está bueno aquí ustedes hacen unas una pregunta y pueden poner este seleccionar las que sean le ponen revisar y ahí les ponen que les faltan cuatro y ya lo volvemos a hacer ponemos otra pregunta aquí las vamos este dejando caer todas bien este es el producto cuatro ahorita vamos a checar el de la maestra estas son cranberries muy bien y terminamos bueno el siguiente ejercicio es el cinco secuencia de imágenes secuencia de imágenes o image sequencing vamos a buscarlo aquí está que es el que vimos el de los planetas que se va acomodando vimos el de los presidentes vimos el ya le mostramos la solución digo lo intentamos otra vez ya revisamos y ya nos dice cuáles nos sacamos bien y cuáles nos sacamos mal este es el número cinco y hoy vimos el seis y el siete ahora vamos con la maestra a revisar su producto del cuatro hay que presionar el no 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 aunque estén realizadas maestro ya mil si no no hay problema el el botón de hecho es cuando nosotros entramos a un curso y nos van poniendo distintas actividades y ya le vamos poniendo hecho pero como nosotros aquí las estamos creando no es necesario ok vamos con con maestra aguilera vamos a ver su producto cuatro aquí estamos question set vamos a ver si funciona bien es un set de preguntas según lo visto en clase sistema es un conjunto de relacionados entre sí que funcionan como todo muy bien maestra la primera está perfecta número dos completa las palabras que hacen falta aquí tenemos que escribir vamos a poner cualquier cosa nada más para verificar que el ejercicio funcione ponemos revisar obviamente me pone que todas están mal le pongo mostrar solución y aquí están las respuestas correctas muy bien vamos a ver si funciona información datos administrar información datos ok aquí voy a poner cualquier cosa y reviso está funcionando bien muestro la solución perfecto vamos al número tres relacionar las imágenes en la casilla correcta entrar almacenamiento procesamiento y salida bueno entonces voy a poner esto aquí voy a poner esto aquí voy a poner este acá y este acá le voy a revisar todas están bien muy bien maestra si funciona perfecto vamos al que sigue me da mi resultado donde me dicen que solo me saque 7 de 10 si ustedes quieren que el alumno mejore la respuesta pues le ponen reintentar si no pues no le quitan este botón acuérdense que este botón ustedes lo lo pueden utilizar cuando ustedes quieran si vamos a ver que nos dicen en el chat ese es el porcentaje de aprobación exacto o sea como yo me saqué mal este lo de lo de completar las estas palabras me saqué tres malas por eso me pone los 7 muy bien perfecto maestra está funcionando muy bien ok vamos a ver entonces este es mi área de trabajo de H5P acuérdense que deben de llevar 7 productos por favor de nada maestra entonces pónganse este al corriente si tienen duda en alguna actividad pueden este mandarme un correo aquí les voy a poner en el chat mi correo institucional a veces me tardo en contestar pero siempre les contesto entonces cualquier cosa que se les ofrezca estoy a sus órdenes y nos vemos el próximo el próximo martes cualquier cosa pues estoy a sus órdenes y que tengan una linda semana nos vemos adiós voy a dejar de grabar gracias nos vemos bye bye gracias maestras bye igualmente chau Gracias.